Hay seres mágicos entre nosotros. Se esconden en crisálidas verdes con toques dorados. Las conocemos como mariposas monarcas. Y tuvimos la oportunidad de verla nacer. Como obsesionados veíamos cómo iba cambiando cada minuto que podíamos. De verde pasó a oscura y por primera vez mirábamos los colores de sus alas súper evidentes. Salió de la crisálida lista para secarse y emprender el vuelo. Alas, cabeza, espiritrompa, parecía que revisaba que todo funcionaba. Gracias a Jessica pudimos ver este espectáculo natural. Que si no prestas atención, en un segundo te lo pierdes. Me usó de árbol para terminar de ajustar sus últimos detalles. Y yo en modo blanca nieves disfruté tenerla en mi brazo. Hasta que se sintió lista y voló.